¡Ay, ay, ay! Alejandra Espinosa compartió tremendo secretito. Mira, tú no te lo puedes perder esos trucos de esa mujer que se ve preciosa porque le llamaron la atención de algo postizo que ella tiene y ella pues le dio frente, habló. Bueno, la cuestión es que este video está imperdible y también compártelo. Óyeme, dale share, share it, share it con todas tus amigas porque fíjate, ok, Alejandra estaba haciendo en vivo hablando de un tema muy importante para ella, un proyecto que está aquí ya y que ella quería compartir con su gente y quería conversar acerca de eso y de buenas a primeras, ella está leyendo los comentarios esperando como que se conectaran más fans para ella poder hablar acerca de este anuncio que ella quería hacer y de buenas a primeras le hacen la pregunta y ahí vino la respuesta. Bueno, aquí te pongo el extracto de esa parte. Estoy en México. Me voy a enseñar mi hotel. Súper chulo de precioso, súper chulo de precioso. ¿Me escuchan, me escuchan, me escuchan? Saludos desde San Antonio, Texas. Saludos para ti, chulada. Mari, guión bajo y sa, guión bajo pi. Me escuchan, ¿no? La de qué clase, qué clase de extensiones me pongo. Me pone las extensiones de tape. Esas que están por acá, ¿ven? Casi no se ven. No se ven, casi no se ven y tampoco se sienten que es lo mejor todavía. Me lo recortaron un poquito y se pueden dar cuenta además de habermelo pintado. Ya soy otra vez yo. Hola, yo tengo... ¿Saben de qué me he dado cuenta? Ahorita les voy a decir lo importante. Pero, ¿de qué me he dado cuenta? De que con el cabello oscuro no necesito maquillaje. Bueno, no es que no necesite, pues, pero necesito menos maquillaje. Cuando lo traía rubio me tenía que maquillar un poquito más porque me veía como un poquito más como demacrada, se podría decir. Y con el cabello oscuro, no. Me siento yo de nuevo, me siento diferente. Señores, hay dos trucos muy buenos. Dos trucos muy buenos. Primero, el tipo de extensiones que ya se pone. Que de verdad que hay gente que dice ay, no, yo no me pongo extensiones. Y ella, Alejandra, mira. Yo creo que por eso que ella tanta gente la quiere, la queremos. Que porque ella es muy directa y dice las cosas como son. Sí, mira, son estas. Y ella la pone, la muestra. O sea, que si tú tienes planes de ponerte extensiones, pues mira ese truco, ese tipo de extensiones que a ella le ha funcionado muchísimo. Yo normalmente me lo pongo de clip. No me pongo muchas extensiones como a menudo, pero sí me he puesto, obviamente, como todas las chicas. Y son las que son clipas y clac. Pero esas se quitan. Entonces yo me la quito y me la pongo en el momento y ya. Porque también me duele la cabeza. Pero bueno, nunca me he puesto la que Alejandra dijo. Y lo otro. Señores, ese truquito para que uno no se vea demacrado cuando se oscurece el pelo. Dice ella que no necesita tanto maquillaje porque cuando se oscurece el pelo se le ve la piel, la cara, como ella dice, entiende más bonita. ¿Qué te parece ese truco? Es verdad. Es verdad que hay gente que dice que, por ejemplo, los rubios, los highlights y las cosas como que envejecen un poco a la gente. Yo no sé. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo te gusta más Alejandra a ti? ¿Con el pelo oscuro o con el claro? Para mí ella se ve preciosa de las dos maneras. Será porque yo la quiero mucho. Pero bueno, anyways, cuéntame tus trucos. Cuéntame tus trucos. ¿Qué tú haces? Compártelo aquí con nosotros y recuérdate compartir este video. Y si tienes algún comentario, ya tú sabes, aquí suaja.